No hayamos fruta, pero como queremos cumplir el sueño, que es la piedra, no hayamos echado. Ajá, ajá. Vaya, entonces, Caperucita Roja, ¿qué me quería usted contar, decir o hacer? Yo, que quiero ser Caperucita. Ah, que tengo que hacer uno. Vámonos, que tengo que traer unas cositas. Ajá. Vaya con la canastita, pues. Ya, 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 ya. Es como brincadito, no así. Está bueno. Porque ella ve las caricaturas. De las pijamas que compramos, aunque a ver, nadie tiene nada como de lobo. Ya no tengo, ya no quiero, yo. Uno como de lobo. No, ya no, niña mía. Vaya. A Chihuahua te traeré. ¿Qué anda haciendo la chula? Miren la foto. Jéssica, la activa, ¿dónde está la niña activa? Vaya para allá, allá va, no, aquí, allá va usted. ¿A dónde van los activos? Ajá, exacto. ¿A dónde? Buscando la parte de la mayera. ¿Qué activación ibas a agarrar ahí, hija? Que no se hagan golpe de periódico. Y por qué, no sé. Ajá, porque acá vale. Vaya, ajá. Ajá. Caperucita roja y caperucito negra. Ay, qué lindo. Ajá. Esa es el rifle que anda de loco. Ajá, ajá. Cuánta la amarilla que saca la mano. Ajá, la va a dejarlo. Cuánta la pata a ella. Vaya, ajá. Fíjense que una persona me dijo que por favorcito hiciera un favor. Ajá. Es por favor hiciera un favor. Vángala redondando, dale. Ajá. Y me dijo que quería entregar eso a una persona muy, pero muy, muy especial. Ajá. 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 Y me dijo a esa persona, decile, me dijo que gracias por ser mi chica por tanto. Ajá. Ajá. ¿Quién es Marimacha? Digo, ¿quién es así aquí? Joana. La Joana. Vaya, la Joana. Vamos a ver si se alivinaba. No me digan que es de la moto que pasa en la casa de ella, no. No, no, no. Esa fue otro regalo, aparte. Entonces, ya no está soltera, como había dicho que estaba soltera. Ajá. Yo estoy soltera cuando ando afuera, ¿ok? Buen día, buen día. Mandilando. 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 Mandilando en casa, soltera, afuera. O sea, es que activa el modo mandilando. Entonces, si no es la de la moto de la casa de la Joana, quiere decirle que aquí afuera tradicional a la de la moto. Ay, yo. ¡Bien! No la sepa nadie. Ah, vaya, vaya. Ah, pues si no digan nada, no digan nada. Vaya, ajá. Entonces, si no es la de la moto, ¿quién es? ¿Quién es? Le dijo a esta persona que es un regalo muy especial por su día de su cumpleaños, que no puedo hacerlo personalmente, pero aquí lo manda. Y es más que todo, Chabelito. Es más que todo. Es nada más y nada menos que... Es que está Camperucita Roja. Chabelita para la ayuda. Ya se le nota. Ah. ¿Qué? Mira que va a estar sudando ya y yo que me ha salido del sol. Vaya, Camperuza. Que lo abra, 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 ay, los colores. A ver si compro miniatura. No le compré lo. Un globo esa. Ah, no. Sople lo diablo, por favor. No. No. Es para que vos pongas en la piscina y pongas ahí el vaso. Ah. ¿Cómo funciona la mente de los niños, papá? Muchos videos veo. Ah. ¿Cómo que era para poner en la piscina? Ah. Yo vi el gran sandillón. Yo vi el gran sandillón. Uno de hombres se equivoca, papá. Miren, miren, miren. Yo como la mente de uno, yo ya me imaginaba a la Johanna así. Hablando con la sandía No, uno de hombre es diferente Pero sabiendo los gustos de la Ivana ¿Qué es eso? Que alumbra Que lo abra Que lo abra Están chivos, son sapos Yo te ayudo, amigo Yo te ayudo, amigo Sí, se va a dar como chica Ya saben mis tallas, mire Sí, les sabe la talla de todo Obvio, hasta de tangas Mira, hasta los gustos de camisa, mire Camisate de hombre, le manda Centro, mire, mire Ese está sexy, está apretadito Sí, sí ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah, chépele, que me gusta la manita! ¡Que lo ponga ahorita! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, para que haga ejercicio! Siempre me motiva ella para hacer ejercicio Pero le sirven en la serie Gracias ¡Gracias! 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 ¿Hay más, pues? ¡Ah, dile, continuemos! Sí, me dijo que este era el remedio para... Para todas las moscas, me dijo ¡Ah, eso es! ¡Eme es retóxico! ¡Ah! ¡Ah! Vaya, este... ¡Pey, agárralo usted, porfa! Vamos a hacer el experimento Según las indicaciones de ella Se pone como en una comidera, más o menos Luego se pone en una parte alta Como por ejemplo, encima la refri Donde no alcanzan los niños ni los perritos Y dice que llegan las moscas, la vuelven loca Y se mueren todas Así que hagamos el experimento Es una cosa que no se vaya a usar Sí, no sé si es plástico o es líquido ¿Y si en el plato desechable se los quema o algo? No, no pasa nada Ah, no creo que sea ácido Hay más todavía Y tresas aparte de regalo Es que eso ya es personal ¡Ah, sí, eso es! ¡Ah, ok! Me dijo Chabelita que eso era para... La Nayeli ¡Ah! También te mandan un bolado Para poner este ¡Gracias Chabelita! ¡Ay, yo vio! Yo no lo hablo La Chabel no me hablaba No dice, mira qué es Pero un vestido, el vestido sí se puede poner Se puede ver Ajá, y ese es para... Me dijo que ese era para Alejandra Pero no, como no está la Ale Entonces lo rifamos ¡Muy vestido! ¡Muy vestido! Ahí está la bolsita de la leche Creo yo eso Ahí hay ¡Ah, ok! Y... ¿Y esto? Y esto... ¿Para sugar? ¿La diamineamos? ¿Para sugar? ¿Para cama? ¿Para mamando? ¡Para mamando! ¡Shh! Para că lo de que... ¿Para pululo? ¿Esto? ¿Es para una persona? ¿Para pululo? Ah, sí, 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 ahí está bien Para gordito para chico para chico para chico dijo que aparece la foto y el gordito fue el cumpleaños de esa persona y yo lastimosamente entonces de parte tuya entonces para el hombrecito joano pero esta es para una persona muy especial que el día de cumpleaños le pude dar regalo pero hoy quizás porque había promoción piense que julio aprende hijo cuando cuando no le das el regalo el mero día y decir lo vas a dar después dárselo de verdad dijo cuántos años después yo ni sigue esperando ese regalo tres años después cuando cumplió 18 y la jovena sigue esperando tres años ya pre cumpliste 18 a veces y ahora 21 está cumpliendo 21 a los 17 la jovena estaba acompañada de vos qué esperas pues la de veras que a la edad tuya la joana la joana estaba acompañada va a los 17 estaba acompañada la joana y tenía que esperar seis años a julio para que se casaran 18 cuando le pidió matrimonio y todas las cosas los errores de pasado y ahora tres años después y acompañada los momentos de locura no creo y como sé que es así medio medio así medio bonito eso entonces jajaja medio vato porque que hay más hay más hoy ya no ella también está bonito para eso miren no está bueno para el huerto porque es así como de campo hola una bolsa cabuda tengo que llevar eso hay bastante pues no le creo como la joana estuve cumpliendo años ayer entiendo que estamos la mañana de la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey naví hoy posee su cumpleaños se la cantamos así despierta lluvia despierta mira que ya amaneció ya los panas y les cantan la luna ya se metió qué linda esta mañana en que vengo a saludarte estoy repartiendo el pastel venimos todos con gusto y placer a felicitarte la luna ya se metió y la vida estuve y la noche de la mañana ya se metió le enhances y les cantan la luna ya se metió yo levantate de mañana mira que ya amaneció ¡Que lo sople! 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 ¿Quién nos va a invitar? ¿Quién lo, Johanna? ¡Toda oportunidad! ¡Todos supleñeros invitamos! ¡Yohanna! ¿Quién nos va a invitar a comer? ¡Peppi nos dice! ¡Yay! ¿Cómo estamos? ¡A dieta! ¡Yay! ¿Qué le parece si nos vamos porque nos espera? ¡Que mismo la libertad! ¡Ah, ok! ¡Yo no sé la chabela que tramaba, verdad, ni tanto, porque a mí no me hablaba nada! ¡Ni me respondió a los mensajes ni nada por un buen tiempo! ¡Ajá! Pero ahora viéndola bien chabela... ¡Que bien que es que la derrojaba! ¡No, pero! ¡La derrogar! ¿Cómo va a creer que no se va a sentir así? Si a la rata dice que la Johanna anda con una y deja una y con otra otra... ¡Pensé en Bojana! ¡Ay! ¡Ella es la chugar! ¡Ella también por ser chugar mami! ¡Me traiste una chugar mami! ¿Con quién? ¡Ya ve doña Yola! ¡Tiene otra también! ¡La chabela tiene otra! ¡No me diga que era Nayeli o la Alejandra! ¡No! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡No, yo esto no es esto! ¡Las chugas! ¡Gama! ¡Yo soy la amiga! ¡Ah, ok! ¡Vale entonces pichos! ¡Muchas gracias Chabelita! ¡Que Dios me lo bendiga siempre! ¡Me lo bendiga! Y ya sabes que aquí estamos siempre para cualquier cosa que necesite y pues que Diosito me la bendiga siempre. Oh, ok. Y gracias por que estais. Vale, entonces bicho, vámonos.